Manos y mente a la obra En su planta puesta en operación en el 2007, buscan no solo manufacturar, sino darle valor agregado haciendo pruebas a lo que aquí producen y que tenían que irse a laboratorios externos. Pero además, están en la fase de diseñar e innovar productos que luego puedan integrarse en sus líneas de producción, tanto en México como en el extranjero. La función principal de los productos de bajo voltaje de Siemens es proteger las instalaciones eléctricas ante diversas eventualidades de sobrecarga y de cortocircuito. Esos equipos o interruptores eléctricos se utilizan en plantas de energía solar, en centros de carga para distribución de edificios, en generadores y también pueden ser componentes dentro de máquinas o equipos como aires acondicionados. Eduardo Vidal, o las CUAGA, gerente de investigación y desarrollo de Siemens, describió que las competencias de este complejo están en áreas de diseño, mecánica, eléctrica, materiales y simulación. Para el 2015 esperan contar con un cuerpo de 140 ingenieros. Ha estado el plan maestro desde hace tiempo, sin embargo, obviamente, con base en los resultados que se han mostrado, hemos podido dar prueba de que se puede invertir y se puede apostar en el desarrollo mexicano. Y, pues, evidencia es los planes de inversión que se han logrado en este año como en los próximos. Con este centro estamos intentando iniciar lo que es la exportación de diseños hechos en México, ya que en el centro se desarrollan productos no solo para la fabricación dentro de fábrica Monterrey, sino en otras plantas también de Siemens a nivel mundial. Siemens invirtió poco más de 300 millones de pesos para la apertura del centro, el cual es único en su tipo en países en vías de desarrollo. Con imágenes de Cristian Córdoba, informo para Grupo Reforma, Silvia Olvera.